Gente de Credit Hot, la gente que te ponen al día el crédito, te ayudan a subir la puntuación de tu crédito, la gente de Credit Hot, anota el número por ahí, 774-242-7011, 774-242-7011, gloria al señor, porque mire, ahora viene fin de año y quizá usted tiene que hacerle unas cositas, una dinámica, denle una llamadita ahí al Pastor Héctor Díaz, a ver cómo te puede ayudar con la puntuación de tu crédito, y recuerda también la gente de Face Modern Boutique, que es la gente que te ponen al día, la señora que está buscando, amén, esa ropa adecuada que quiere honrar al señor en su manera de vestir, pues mire, la gente de Face Modern Boutique, 407-680-9518, 407-680-9518, ok, y mire, ya se abrió el periodo donde usted analiza cuál va a ser la cubierta, amén, que le va a estar dando, amén, servicio en el año entrante, ya usted sabe que eso se abre a mediados del mes de octubre, finalizando a mediados del mes de diciembre, no pierda la oportunidad de llamar a mi amada esposa, la señora Leslie Ocasio, para que te oriente con relación a los beneficiarios de Medicare, ok, gloria al señor, mire, en este año han habido muchos, muchos cambios significativos en cuanto a las cubiertas, ya que los planes médicos han hecho sus ajustes, ¿se acuerda usted? Amén, que hace un tiempito atrás usted veía, y te recortan el perro, y te recortan el patio, y todo eso se eliminó para este año, con relación a los planes médicos, obviamente enfocándose en lo que es realmente la salud, ok, se están enfocando realmente en lo que es la salud, y todos los planes médicos hicieron sus ajustes, ok, así que mire, no pierda la oportunidad, usted es un retirado del gobierno, llame, levante ese teléfono y llame a Leslie Ocasio, mamá de esposa, para que te oriente con relación a la cubierta que más se asemeja a tu necesidad, ok, 787-619-6300, 787-619-6300, amén, y tiene la bendición de que mi amada esposa le va a hablar, ¿verdad?, con honestidad, con transparencia, y que le va a buscar realmente, amén, el producto que más se ajusta a su necesidad, ese es el fin, amén, mi hermanito. Así que, 787-619-6300, esa tiene que ser tu representante de venta, es la mía, es la mía, tú sabes, así que ya tú sabes, yo te... Yo te comparto lo que me ha beneficiado por tantos años, y ya mismo Alfonso va a ser cliente de ella, ¿no? Ahí está, ahí está, tío, la flecical de Alfonso tiene que ser de 500, si no, no, ya te sabe, a mí sí que tiene que recortarme y todo. Alfonso Luis Otero, Alejandro, ¿cuál es el tema, piñita? La batalla interna. La batalla interna, ¿y a qué porción bíblica nos vamos? Vamos a irle a la Biblia, al capítulo 73 de los Salmos, saludamos a Kelvin de Loíza. Suave, Kelvin, suave. Que cumple cinco años en el Evangelio. Ah, déjate de eso, papá. Adelante, Kelvin, Dios te bendiga mucho. Capítulo 73 de los Salmos. Vamos, tú oíste... Que mucho tumbado tiene la gente. No, y, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Sí, cada cual tiene su... Pero... Al final del día. Yo pienso tanto en Vaquita Vegana. Oye, porque se ha metido una dina... Y, Dios mío, pero ¿cuál la necesito? Sí, hermano. Sí. Hasta en el saludo. ¡Hermano! ¡Mi nombre es! No, no, no. Es copia, copia. Así no, así no. Así no. A decir que... Cómetelo, cómetelo. Parece que está en el demonio, ¿verdad? Así no, así. Así no, hermano. Tú sabes que yo escuché una... Y sácale la muela a la vieja. Tú sabes que yo escuché una... Iba a escuchar una predicación de un hermano, no sé, de eso no hace... Hace tiempo atrás. O sea, Alfonso, ¿se acuerda de aquellos tiempos que hacían las campañas allá volviendo al principio? Y había una persona que venía de visita a Puerto Rico, de muchos años, ¿verdad? En el evangelio. Y yo en un momento dado tomé un CD para escuchar la predicación. No pude, hermano. No pude. Por tanto alboroto, o sea, de tanto ruido que hacían el micrófono. No puedo escuchar a esta persona, no. Y aunque puede tener tremenda predicación, tremenda, pero a veces son cosas innecesarias. Pero, como dice Alfonso, a veces son malas costumbres que adoptamos nosotros realmente. Esa es la realidad. Copia, copia, copia. Copia, copia para él. Mira, se lo damos a Berto. Berto está... ¿Está Berto por ahí? Berto y Katia Morales. Berto. Dios bendiga, mi hermano. Dios bendiga ese matrimonio. Escucha, Katia. Escucha, Berto. Ay, Berto. Ay, Dios mío. Berto, pa'lante, papá, pa'lante. Amén. Mira, queremos hacer un prólogo de este mensaje. ¿Cuál es el prólogo, Alfonso? El prólogo es que, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una batalla, de una lucha interna. Preste atención. Es muy importante que usted entienda que todos nosotros, los seres humanos, más los que le servimos al Señor, nosotros los que le servimos al Señor, esa batalla, esa batalla, todos las estamos lidiando. Amén. Es una batalla con tu vieja criatura. Es una batalla con tu carne. Es una batalla, como dice la Biblia, que se oponen entre sí. Hay una batalla. Esa batalla interna, hoy vemos resultados de gente que no han sabido pelear esa batalla. O sea, hay unos resultados cuando no tomamos la postura en esa batalla. Porque esa batalla, ¿verdad? Dios nos habló a nosotros y nos dijo que nosotros no podríamos satisfacer los deseos de la carne. O sea, satisfacerle es, ¿verdad? Cumplirle sus deseos. Satisfacerle es hacer lo que ella quiere que tú hagas. Eso es satisfacer. Amén. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, ¿ver? Y la parte de nosotros es constantemente hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, cuando nosotros hablamos de esa lucha interna, Pablo la descifró de una manera. Pablo dijo que siempre terminaba haciendo lo que él aborrecía. Lo que él no quería hacer, eso era lo que hacía. Óyelo. Y por eso él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo mismo está reconociendo de que esa lucha interna, ¿verdad? Gloria al Señor, que él tenía, lo llevaba muchas veces a sucumbir en hacer lo que él no quería hacer. Por eso es que él termina diciendo, gracias le doy a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué hizo Cristo? Cristo ahora nos dio a nosotros el poder, el dominio propio, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces hoy negarnos a lo que nos dominaba, ¿ve? Negarnos a lo que era el resultado siempre de esa lucha, que era siempre terminar haciendo lo que no queríamos. Pero ahora, amén, gloria al Señor, Dios nos ha dado una herramienta, amén, ¿verdad? Como son los frutos del Espíritu, como es la presencia de Dios habitando en nosotros, para que nosotros podamos hoy, ¿verdad? decidir a quién le vamos a servir, si a la carne o al Espíritu, ¿eh? Si en ese momento, ¿qué decisión tomamos? Entonces, yo quiero tocar unos puntos hoy, en esta palabra que vamos a tratar hoy, porque hay unos ejemplos en la Biblia que nosotros vemos de hombres de Dios que realmente tuvieron luchas, tuvieron batallas, pero permitieron, amén, que la parte espiritual dominara, amén, la parte de la fe triunfara. Y yo quiero que usted oiga bien esta palabra, hermano, porque mire lo que dice aquí, mire lo que dice, dice la Biblia en el capítulo 73 de los Salmos, en el versículo número 21, mire lo que dice, a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, amén. Mire como dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia, delante de ti, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, háblanos y ministranos, de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. Entonces, quiero hablarle esta palabra, oiga bien, que quiero tocar un punto, muy importante en esta mañana, sobre este tema, fíjese, cuando usted mire ese Salmo 73, usted está viendo un hombre, que cae en una duda, ajá, un hombre que cae en una duda, y cae en una lucha interna, una lucha interna, ¿por qué le digo una lucha interna? porque mira lo que, mira lo que este hombre dice, luego que este hombre está diciendo, amén, que por poco deslizaban los pies, que por poco rebalaban sus pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes, esa es la parte carnal, esa es la parte de la lucha que tú tienes, ve, tú estás luchando con la envidia, tú estás luchando con el celo, todas esas cosas, tú tienes que estar negándote, a ellas, tienen que ver con tu viejo hombre, ve, se manifiesta, son los designios de la carne, son las obras de la carne, ahora oye esto, dice, porque no tienen congoja, por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, o sea, este hombre se está comparando, este hombre tiene una lucha interna hermano, amén, porque este hombre era, este hombre era un músico, este era un hombre, un ministro hermano, ahora oiga esto, mire lo que dice, vamos a brincar, dice, mira como dice aquí, vamos al versículo número 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza, verdaderamente, mire lo que dice, en vano, he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, ¿qué está diciendo ese hombre ahí? está diciendo, está diciendo en su parte humana, su parte carnal, yo lo que hago es perdiendo el tiempo, amén, yo lo que hago es perdiendo el tiempo, yo realmente, yo aquí no estoy para ningún lado, pues yo lo que hago es sufrirme, esa gente que no tienen a Dios, ve la lucha, la batalla, porque la batalla, no es solamente con el pecado, la batalla es con, la, 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 esa parte de que son, la inconformidad, amén, la batalla, con la inseguridad, alábalo, la batalla hermano, gloria al señor, con la incertidumbre, todas esas batallas, que tenemos con, que estamos lidiando por dentro, que estoy en un lugar, pero no quisiera estar aquí, alábalo si puede, amén, amén, que estoy haciendo algo, que no es lo que yo quisiera hacer, y tengo una batalla, en mi interior, hay gente que Dios, le está ministrando, con esta palabra, porque oiga esto, mira, mira la lucha, mira la lucha, mira Angelito, mira como dice, ajá, pues he sido azotado, todo el día, y castigado, todas las mañanas, así se siente este hombre, mientras aquella gente prospera, mientras aquella gente, echando para adelante, yo lo que estoy cogiendo, son azotes, y pruebas, y pruebas, ahora mira lo que dice, si dijere yo, hablaré como ellos, es aquí la generación, de tus hijos engañaría, ahí tú te das de cuenta, de la batalla, y dices, pero sin embargo, yo sé que eso, yo me siento así, tengo esta lucha, pero yo sé que eso no es así, pero yo estoy en lo correcto, yo estoy en lo correcto, que tremendo, es una batalla, es una lucha, es una lucha, porque tú, tú sabes que estás, en lo correcto, pero hay una lucha, en tu interior, tu carne, tú sabes que tú estás, donde Dios te dijo, pero tú tienes una lucha, porque lo que está pasando ahí, no es de tu agrado, eso es, lo que está pasando a ti, te está retando, te está empujando, con violencia, lo que está pasando ahí, pero tú sabes que ese es el lugar, que Dios tiene para ti, ay, ay, Dios te está hablando, alábalo, hay gente que Dios le está hablando, o sea, entonces, no quieres hacer eso, pero tú sabes que eso es lo que Dios te mandó a hacer, es lo que te toca, y tú quisieras entregarlo todo, y tú querías salir corriendo, y tú quisieras no hacerlo más, y tú quisieras entregar las credenciales, y tú quisieras entregar ese pastorado, y tú quisieras entregar el ministerio, y tú quisieras, amén, sentarse y no hacerlo más, amén, pero tú sabes que esa no es la voluntad de Dios, engañaría, y tú tienes una, mira, me dice, engañaría, o sea, yo sé que me engañaría, yo diciendo, o buscando otra cosa que no sea lo que Dios, es la voluntad de Dios para mi vida, ay, ay, gloria a Dios, mira, mira esto, mira esto, qué poderoso está eso, no, mira esto, angelito, mira como dice, si yo hablaré como ellos, es aquí a la generación de tus hijos engañaría, cuando empecé a saber esto, fue duro trabajo para mí, es una lucha hermano, es una lucha, porque nadie te está obligando, porque nadie te está obligando, esto me recuerda a mí, Jeremia, traté de callar, pero no pude, fuiste más fuerte que yo, y me venciste, este hombre tenía una lucha, no voy a hablar más nada, voy a entregar todo esto, amén, no, es una lucha hermano, es la batalla, la batalla interna, que todos tenemos, todos tenemos, amén, amén, y fíjate que no estoy tocando pecado, no, estoy tocando la lucha interna, que tú tienes contigo mismo, amén, entonces este hombre, decía, cuando traté de pensarlo, fue duro trabajo, o sea, no cuadra, porque yo estoy aquí sufriendo, yo estoy aquí pasando necesidades, cuando si yo brinco para acá, yo tengo todo lo que yo quiero, yo estoy aquí aguantando, faltar el respeto, yo estoy aguantando aquí atropellos, verbales, gente que me maltrate, cuando yo lo que tengo que hacer, es entregarle esto, y olvídate de eso, sálvese el que pueda, a ver, entonces tú sabiendo, es duro trabajo, tú poder entender, entonces a veces decimos, yo entiendo que Dios no quiere que yo, esté así, de esta manera, pero te sientes de esa manera, entonces hay gente que hoy, tienen que oírle esta palabra, porque esa lucha la tenemos, en eso consiste, la lucha interna, amén, en que yo, no soy lo que yo quiero ser, yo soy lo que Dios dice que yo soy, amén, en que yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque ya no vivo yo, ahora vive él en mí, entonces cuando tú, cuando yo traté de pensar esto, fue duro trabajo para mí, guau, qué duro, qué duro, qué duro se nos hace asestar, amén, en esa lucha interna, amén, el que la balanza se incline, a lo de Dios, independientemente, amén, verdad, como dice la Biblia, aún jurando en contra de nosotros, no cambiar, aún sabiendo que voy a seguir ahí atropellado, ahí sabiendo que voy a seguir recibiendo cantazos, sabiendo que ahí voy a seguir recibiendo malas experiencias, pero sé que ese es el lugar, amén, donde Dios me dijo que me deteniera, amén, y estoy ahí peleando, luchando, y miro el reloj, y los años pasan, y sigo ahí, y hay gente que hoy Dios le está ministrando con esta palabra, esa es la batalla interna, dime Julio, Angelito, y dice cuando medité para entender esto, fue duro trabajo para mí, y fíjate hermano, que este hombre estaba meditando, estaba meditando, y aunque le costaba trabajo, amén, y le costaba quizás sufrimiento, amén, analizar, él sabía que estaba en lo correcto, aunque quizás no era lo que le gustaba, aunque quizás, amén, no era el resultado que le agradaba, y yo sé que quizás tú estás ahí batallando con esos pensamientos, si hay algo que te puede dar, amén, de alguna manera, que tú sabes que estás en la voluntad de Dios, que tú sabes que estás ahí por obediencia, que estás ahí porque fue Dios que te llamó, aunque lo que te rodea, amén, te desanímate, te desalienta, amén, procura desenfocarte, tienes una batalla, bendito sea el nombre de Jesús, por eso es que él dice, que si yo callara, engañaría, o sea, esto es lo que me toca, esto es lo que Dios quiere, amén, pero, amén, cuesta trabajo, cuesta sufrimiento, a veces nosotros, nuestra humanidad, hermano, estamos lidiando con todo esto, y yo quiero que tú logres entender en esta mañana, que no eres tú solamente varón, no eres tú solamente dama, que estás en esa batalla, todos tenemos esa batalla, todos experimentamos esa lucha, en el interior, bendito sea la misericordia del Señor, hoy Dios trae esta palabra, para levantarte las manos, para fortalecerte, para que logres identificarte con ella, bendito sea el nombre de Jesús, que quizás te sientes en ese panorama, sientes que todo se viene abajo, sientes que no puedes más, sientes, amén, que quisieras salir corriendo, David dijo en un momento dado, amén, quien me diera alas, escaparía, huiría al desierto, amén, fíjate que en el desierto, estos hombres no siguen con el desierto, habla precisamente de soledad, amén, pero conforme a lo que él estaba viviendo, estaba diciendo, yo quisiera estar solo, yo quisiera no tener a nadie a mi alrededor, amén, a veces tú quieres huir, quieres abandonar, amén, en la zona en la cual te hallas, yo puedo entenderte, Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios sabe lo que tú estás pasando, pero con todo y lo que tú estás pasando, sabes en tu conciencia, que estás en el lugar que Dios quiere que tú estés, que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, bendito sea el nombre, y tenemos esa batalla ahí, bendito sea la misericordia del Señor, pero Dios trae esta palabra, para fortalecerte, dímelo piñita, y es por eso, la Biblia dice que Dios no se olvida, de nuestra condición, amén, Dios se acuerda que nosotros somos polvo, sí señor, mira, mira que tremendo, porque este hombre trató de entender, no pudo entender, hasta que entrando al santuario, ahí está la clave, comprendió el fin de ello, pero sabemos que nada podemos contra la verdad, sí señor, tenemos esa lucha, esa batalla, pero sabemos hermano, a veces que, que batalla a veces tú tienes para llegar a la iglesia, eso es así, pero tú sabes que tienes que llegar a la iglesia, eso es así, qué batalla, vamos a ir a la iglesia a ver a esa gente, ahí siempre los mismos, y siempre, y Solana canta el corito, aquella otra recoge los chavos, amén, la ofrenda, y entonces, siempre lo mismo, y aquel con la cara montato, el culto, y a veces tú dices, que yo hago allí, que tú vienes a ver, pero tú sabes que tienes que congregarte, y es una lucha interna hermano, y a veces tú quisieras quedarte, porque tienes un montón de cosas atrasando tu trabajo, pero tú sabes, entonces, esa lucha, esa batalla hermano, amén, por eso es que nosotros, amén, tenemos que oír la voz de Dios, porque la Biblia dice hermano, que tenemos que soltarnos, mientras se diga hoy, para que nuestro corazón, no se endurezca, a causa del pecado hermano, amén, y por eso es que nosotros tenemos que mantener nuestra vista, en la palabra del Señor, porque es el antídoto, amén, en esa lucha, en esa batalla interna, amén, porque hay una verdad, amén, que te sigue susurrando, hay una verdad que está ahí, verdad, está ahí, balbuceando en nuestra mente, en nuestro corazón, porque conocemos la verdad, entonces, mira como dice este hombre, dice, ciertamente, hasta que entrando al santuario, comprendí el fin de ellos, ciertamente, te los ha puesto en deslizadero, en asolamientos, harás caer, como han sido azotados, de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia, o sea, que entonces, sabemos, porque tenemos una lucha, sabemos que para atrás no podemos, amén, sabemos que para atrás no va para ningún lado, porque, amén, gloria al Señor, sabemos que Dios los ha puesto en deslizadero, sabemos, cuál va a ser su fin, sabemos que para atrás no hay nada para nosotros, sabemos que, que ver el pecado nos va a traer muerte, que nosotros darle rienda suelta, entonces, estamos ahí en esa batalla, pero mira lo que dice este hombre, y que fue lo que leí, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada, y eso hermano, eso es parte de la batalla, ¿por qué hermano? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, te va a redalguir, Dios nos va a redalguir, el conocimiento que tenemos de Dios, nos va a redalguir, y vamos a sentir como que pase, y nos vamos a sentir, yo lo he dicho aquí, a veces nos sentimos como que no somos ni cristianos, y yo no sé ni qué yo hago, ¿ves por qué? Porque a veces te sientes así, porque a veces hemos tocado fondo, hemos caído en el lodo profundo, donde no podemos hacer pie, y no encontramos, no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de hacer nada, amén, no tenemos deseo de hacer nada, quisiera irnos en una isla solo, donde no haya nadie, amén, yo me imagino esos ministros hermano, gloria al Señor, con las luchas, las batallas, llega el momento hermano, que uno quisiera montarse en un carro, y pararse cuando se le acabe la gasolina, por ahí para abajo, uno seguir y seguir y seguir, ¿por qué? Porque uno quiere botar el golpe, amén, gloria al Señor, y uno siente punzada, porque uno tiene una lucha, una batalla, porque nuestro corazón nos reprende, pero mira lo que dice aquí, amén, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia de la, hermano, muchas veces nosotros estamos ahí, amén, actuando como una bestia, sin razonamiento, oígalo, que pasa, si yo sé que la carne no, la carne no te va a poner una alfombra roja, para que tú hagas la voluntad de Dios, la Biblia dice que se oponen entre sí, y a veces hermano, somos tan torpes, que estamos tan insensatamente pensando, actuando, cuando el Señor nos manda que nos esforcemos, que seamos valientes, porque Dios nos manda que nosotros, nos agarremos de Dios, y peleemos la buena batalla de la fe, pero sin embargo, vemos como nos ponemos torpes, como nos ponemos, amén, actuando como las bestias, por instinto, no me gustó, y ya me enfogoné, y ya no, entonces, cuando venga a ver, no me dijeron lo que yo esperaba, y ya me frustré, ve por instinto, ve, no analizamos, no pensamos, ¿por qué? Porque estamos en esa batalla hermano, pero mira lo que él dice, mira lo que él dice, mira lo que dice, con todo, yo siempre estuve contigo, él no está diciendo, con todo, tú siempre estuviste conmigo, no, con todo, yo siempre estuve contigo, porque mira hermano, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, cuando Cristo llega a la vida del hombre, cuando Cristo habita dentro de nosotros hermano, amén, con todo, siempre nuestra mente, va a pensar en Dios, siempre va a ver el pensamiento, siempre va a ver ese querer, de nosotros hacer lo correcto, amén, siempre hermano, porque no podemos negar la existencia de Dios en nuestro interior, por eso cuando tú miras a este hombre, fíjate que este hombre dijo que en vano había limpiado sus manos en inocencia, su corazón, que había perdido el tiempo, que todo el día había sido azotado, vemos un hombre cayendo en una crisis de duda, amén, de alejamiento de lo que son los principios de él como cristiano, pero sin embargo, ahora vemos reconociendo, amén, con todo, yo siempre estuve contigo, ve, o sea, siempre, siempre, porque por eso es que es la batalla, por eso es la batalla, porque hay alguien que está peleando en contra de esos deseos, por eso es que es la batalla, porque si no hubiera, si no hubiera Dios en tu vida, pues no fuera ninguna batalla, si no hubiera Espíritu Santo, porque no hay nada que contarreste, exacto, no hay nada que le haga, por eso es que antes tú hacías todo lo que tu carne quería, porque no había nadie que pelear en contra de él, amén, pero ahora hay un Espíritu Santo que está ahí, se oponen entre sí, hay una lucha en el interior del hombre, y en esa lucha del interior, el hombre está diciendo, tenía conciencia de que yo siempre estuve contigo, o sea, ¿por qué estuve siempre contigo? Porque siempre, mira como decía, si hablare como uno de ellos, mentiría, ve, yo siempre tuve, alineado con lo tuyo, alineado de que yo sabía, de que aunque estoy expresándome de esta manera, es como todo, a veces tú sabes que lo estás haciendo mal, tú lo sabes que lo estás haciendo mal, pero ¿por qué lo sabes que estás haciendo mal? Porque hay temor de Dios en ti, está Dios en ti, ve, y hay un temor, porque tú dices, ay Dios mío, perdóname, ve, y aún haciéndolo a conciencia de que está mal, pero tú sabes que Dios te está mirando, y tú sabes que Dios te está mirando, y tú sabes que eso no le agrada a Dios, pero debido a la lucha, a veces gana la carne, ve, pero no dejas de estar Dios en tu mente, ve, por eso es que nos arrepentimos, por eso es que sentía punzada, por eso era que se sentía torpe, ¿ves? ¿Por qué? Porque él se daba de cuenta que aún, porque hermano, hay una lucha entre lo bueno y lo malo, en nuestro de ti está lo bueno y está lo malo también. El apóstol Pablo lo explica, Alfonso, que estaba compartiendo que había una lucha en su interior, hermano, amén, estaba compartiendo, amén, que lo de Dios, amén, que la carne se revelaba hacia lo de Dios, y sabes, este hombre tiene la capacidad de explicar lo que está viviendo en su interior, el apóstol, el apóstol Pablo, hermano, o sea, si el apóstol Pablo verbalizó una lucha en su interior, ¿quiénes somos nosotros? Esa es la realidad, bendito sea el nombre de Jesús, y este hombre, Azaf, estaba verbalizando su frustración, hermano, lo que estaba viviendo, bendito sea el nombre de Jesús, amén, hermano, entonces esta mañana Dios te ministra conforme a lo que Dios sabe que tú estás viviendo, Dios te ministra conforme a lo que Dios sabe que es lo que tienes en la mente, que es lo que tienes en el corazón conforme a la lucha que estás viviendo, bendito sea el nombre de Jesús, es de humano, lo que estás experimentando es de humano, amén, a veces nos sentimos, que es como dice Alfonso, sentimos como si no fuéramos cristianos, ¿por qué? Porque es que la opresión entontece al sabio, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, es que te sientes tan lejos de Dios, es que me siento tan distante de Dios, es que no, 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 no hay razón de lo que, amén, de lo que está viniendo a mi mente, porque es tu humanidad, es mi humanidad, fíjate que este hombre de alguna manera se estaba comparando, pero ¿con quién se estaba comparando? Con los mundanos, con los impíos, y se está comparando con ellos, pero más sin embargo dice que yo sé el fin que yo le espera, pero como quiera te estás comparando con ellos, ve, aunque tú sabes, amén, cuál es el resultado que ellos van a tener, que es un castigo eterno, que la paga del pecado es muerte, pero con todo y eso en tu frustración, en tu batalla mental, estás diciendo, pero míralos a ellos, tienen su bigol entero, pero míralos a ellos, no tienen congoja, y uno aquí pasando necesidades, y uno pasando batallas, y uno pasando dificultades, se oye o no se oye, o sea, Dios sabe, Dios sabe, pero con todo y eso, amén, tu corazón está alineado con Dios, tú sabes que es lo correcto, tienes punzadas, se me quiere salir el corazón, yo sé que Dios me está hablando, es contigo que Dios está hablando, mujer, es contigo que Dios está hablando, hombre, en esta poderosa mañana, porque es que Dios sabe, que la batalla que tú estás viviendo, y una llamada, amén, te hace ya resolver el asunto, amén, y un toque, y una salida, y una respuesta, y abrir una puerta, amén, responde conforme, a lo que, a lo que, para cambiar el panorama, que tú estás viviendo, pero tú sabes que no puedes hacerlo, amén, porque desagradas a Dios, y tú dices, no, es que con todo y eso, con todo y como yo me he sentido, siempre yo he estado alineado, con lo de Dios, siempre yo he estado alineado, o sea, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que me toca, yo sé cuál es mi lugar, bendito sea la misericordia del Señor, pero qué lindo, que esto lo entiende, cuando entra al santuario, cuando llega a dialogar, a establecerse con Dios, amén, aleluya, a llevar su mente, aleluya, por eso es que dice la Biblia, que llevemos todo pensamiento cautivo, obediencia, mire hermano, fíjate los términos que utiliza, con relación al pensamiento cautivo, es algo que usted lleva preso, que usted doblega, amén, que usted sujeta, y lo lleva obediencia a Cristo, porque esta batalla espiritual, y pudiéramos decir interna, la experimentamos todo, dímelo piñita, cuando él dice con todo, yo siempre estuve contigo, eso es, o sea, la presencia de Dios, no te abandona, estuvo ahí, no te abandona, y por eso es que, por eso es que aún, es como todo, te comes una luz, te la comites, pero no tú te digas, ay que bueno, no, rápido tú dices, ay Dios mío, perdóname, porque es así hermano, es así, hablaste lo que no tenía que hablar, y dejó la conversación, cuando, Dios mío, ten misericordia, perdóname, como yo hablé ahí, ve porque, esa es la batalla, esa es la lucha, óyelo, pero hay gente, lamentablemente, que por falta de este conocimiento, hermano, el diablo los engaña, eso es, porque esta lucha, bueno Jesús tuvo esa lucha con su carne, pasa de mí esta copa, sabiendo él, que él mismo había dicho, que a eso yo he venido, padre si es posible, él sabiendo que había venido a eso, ajá, ajá, sin embargo dice, pasa de mí esta copa, ve hermano, es una lucha, es una batalla, ve, entonces mira que cosa, porque él dice, me has tomado de la mano, qué lindo, o sea, está hablando hermano, que siempre, siempre estamos, dice la Biblia, que Dios nos ha tomado de su mano derecha, y nos dice en los temas, yo te ayudo, yo te ayudo, siempre Dios nos está ayudando, amén, y como Dios nos ayuda, pues Dios nos hace recordar, nos trae a la memoria, amén, ve, y seguimos ahí, sí, pero yo tengo que echar para adelante, yo no puedo ver, y Dios sigue, pero mira lo que dice también, me has guiado según tu consejo, eso es, o sea, aún así hermano, Dios siempre nos da la salida, para que podamos soportar, ve, y ahí está la lucha, ahí está la batalla, ve, pero entonces dice, y luego me recibirás en gloria, ve, la esperanza, que nosotros tenemos, nos mantiene a flote, y aunque a veces, nos vamos un poquito, pero dice, no chacho, es que Cristo viene ya, pero es que ya, o sea, la esperanza, Dios, ¿a dónde hubiera? mira lo que dice, hubiera yo desmayado, si no creyese, cuando este hombre dice, hubiera yo desmayado, es porque tenía una parte, seguro, hubiera yo desmayado, si me dejó llevar por la lucha, que tenía interna, amén, hubiera yo, si no creyese, que veré, la bondad de Jehová, en la tierra de los vivientes, alientese su corazón, tome aliento, esfuércese, si esperen Jehová, está hablándose el mismo hermano, porque en esa batalla, se lo dijo el salmista, ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, esa batalla interna, hay gente que tienen que oír esta palabra, porque mire, cuando usted va al libro de crónica, habla de Bernadá, Bernadá sitió la ciudad, amén, para tomar a Judá, amén, y dice la Biblia, que allí estaba acá, y acá, usted sabe lo que hizo, se prestó, porque Bernadá le dijo, tu oro, tu plata, tus mujeres, todo lo tuyo es mío, él dice, señor, todo es tuyo, pero le dijo, pero no, no eso tan solamente, voy a enviar allá adentro, que se lleven lo más precioso, y ahí dice la Biblia, que este hombre buscó consejos, con los ancianos, eso es, ve, la Biblia dice, que con el consejo, se ordenan los pensamientos, que lindo, y eso es lo que Dios está buscando, con esta palabra, ordenar tus pensamientos, tú no eres el único, de eso consiste tu vida espiritual, en una lucha, en una batalla, amén, pero mira lo que dice la Biblia, dice la Biblia, que este hombre, buscó consejos, tú sabes lo que le dijeron los ancianos, no le obedezca, ni haga lo que él te pide, eso es, y eso es clave para este día, en esa batalla, no obedezca lo que la carne te dice, óyelo, ni haga lo que él te dice, porque la carne lo que te dice, no vayas más, no le obedezca, la carne lo que te dice, no sigas perdiendo el tiempo, no le hagas caso, ni haga lo que él te pide, pero te lo va a pedir, y tú no eres menos cristiano, porque tú tengas esa lucha, y tú no eres, amén, alguien carnal, porque tú tengas esa lucha, porque esa carne, todos los que le servimos a Dios, tenemos esta lucha, tenemos esta batalla, Pablo la tenía, amén, Jesús la tuvo hermano, en un momento dado, pasa de mí esta copa, dice la Biblia, que las gotas de sudor, eran como gotas de sangre, amén, dice, mi vida está angustiada, hasta la muerte, o sea, una angustia, la batalla fue tan fuerte, hermano, amén, porque él sabía lo que vino, pero su carne se oponía, alábalo, su naturaleza humana, acuérdense que, él era 100% humano también, eso, amén, o sea, esa parte humana se oponía, aún, estamos hablando de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hermano, amén, o sea, nosotros tenemos que reconocer eso, pero oiga esto, hermano, dice la Biblia, que Dios le dijo a este hombre, tú ves todo eso, todo eso, yo te lo voy a entregar, mire hermano, tenemos dominio sobre todo eso, todo eso, lo podemos dominar, amén, pero no podemos evitar que eso suceda, amén, el diablo, la carne, va a seguir demandando, eso es, esa lucha interna, va a seguir hasta el día de Jesucristo, demandando, pero oiga esto, le preguntaron, ¿quién comenzará la batalla? y le dijeron tú, tú, tú tienes que pelear esa batalla, yo tengo que pelear esta batalla, tenemos que pelear esta batalla, pero qué lindo, hermano, qué lindo, amén, que Dios le dijo, yo lo voy a entregar todo para que conozca que yo soy Dios, amén, entonces nosotros tenemos que hoy conocer, porque ya ellos no lo sabían, pero ahora nosotros hemos conocido, amén, al Dios que domina sobre el reino de los hombres, ahora nosotros hemos conocido que nosotros, amén, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén, ahora nosotros hemos conocido, amén, que Dios no se olvida de nuestra condición, Dios sabe, amén, de lo que estamos hechos, y Dios no espera en ti una fe perfecta, pero Dios espera en ti, que tú obedezcas, que tú seas, amén, alguien que le creas a Dios, amén, gloria al Señor, Abraham no tuvo una fe perfecta, los hombres de Dios también tuvieron sus luchas internas, se metió a Egipto a mentir, diciendo que Sara era su hermana, ¿por qué? porque tenía una lucha, una batalla, amén, cayó en una duda, en una incredulidad, cuando tú buscas la Biblia, creyó esperanza contra esperanza, quiere decir que este hombre tenía una lucha, esperanza contra esperanza, la esperanza espiritual, la esperanza natural, había una lucha, amén, pero él creyó esperanza contra esperanza, y yo creo que si hay algo que nos va a ayudar, es seguir creyendo independientemente, lo que la carne manifieste, independientemente, la debilidad que sintamos, seguir creyendo que Dios nos entiende, que Dios es amplio en perdonar, que Dios siete veces cae el justo y vuelve y se levanta, que cuando el hombre cayera no quedará postrado, porque Dios lo sostiene de su mano derecha, esa debe de ser la temática en nuestra mente, amén, presentar defensa todo el tiempo, de lo que demande defensa, de nuestra esperanza, dime Angelito. Y Alfonso está tremendo, me encantó eso que compartiste hace un momento, porque, que compartiste, que no te sientas menos, no te sientas menos, hermano, no te sientas menos, no te menosprecies, amén, y tus pensamientos se están trastocando, y tú te estás tambaleando, amén, en el interior, y tienes unas luchas en tu interior, no te menosprecies, no te sientas inferior, bendito sea, porque es que esta realidad la tenemos todos, tú sabes lo que pasa, que hay gente que la logra disimular, tú sabes lo que pasa, que hay gente que no son sinceros, hermano, pero la realidad es que todos lo experimentamos, todos lo experimentamos, bendito sea el nombre de Jesús, por eso es que en esta poderosa mañana, Dios te trae esta palabra, amén, para que tú no hagas lo que te pide, amén, para que tú no cedas esa presión, para que tú, aleluya, no dejes espacio, amén, aleluya, esas dudas, y tú logres entender que, amén, que Dios que te sostiene de la mano derecha, y te dice yo te ayudo, que Él es tu ayudador, que Él es tu sombra, tu mano derecha, bendito sea la misericordia del Señor, que todos estos padecimientos se van cumpliendo, en todos nuestros hermanos, alrededor del mundo, esta es la realidad, bendito sea el nombre de Jesús, ahora Dios viene para fortalecerte, Dios viene para organizar tus pensamientos, amén, quien va a comenzar la batalla, la vas a comenzar tú, y por mano de quien tú vas a hacer todo esto, que tú me estás diciendo, bueno, por mano de los príncipes, hay cosas que tú no has considerado, pero son cosas que Dios tiene preparadas para ti, hay cosas que tú no estás contemplando, pero ya Dios las tiene determinadas, para que sean las oportunidades y las puertas, que Dios abra a tu favor, pero tú no las estás contemplando, porque hay cosas que tú puedes ver como inferior, amén, pero son las herramientas que Dios va a utilizar, son los, aleluya, son los recursos que Dios tiene disponibles para ti, fíjate, mira ese testimonio que contaba Alfonso ayer, amén, estaba en un lugar que no era el que le correspondía, amén, y eso lo puede sorprender a él, pero a Dios no lo sorprende, ¿qué pasó? No parece momento tuyo de confusión, yo tengo un hombre, tú no vas a llegar a cualquier lugar, tú vas a llevar al hombre, amén, donde cuando tú se lo dialogas y tú se lo compartes, te va a llevar a donde tú, a donde tú realmente te correspondes, ese es el Dios que nosotros le servimos, eso pudiera haber sorprendido a Alfonso, pero a Dios no lo sorprende, Dios tenía eso preparado, Dios tenía eso señalado, y quizás tú estás bubeando un momento de dificultad hoy, pero el día de mañana verás, aleluya, la luz, al día de mañana verás la respuesta, el día de mañana verás la contestación, y hoy tienes turbación en tus pensamientos y en tu corazón, pero Dios con esta palabra te ordena los pensamientos, bendito sea la misericordia del Señor, para que tu pie no tropiece, amén, para que no se dé el arresbaladero, amén, aleluya, para que tú logres permanecer en pie, porque en esta batalla mental, hermano, hay gente que dice, yo mejor me quedo en casa, yo creo que yo no, hay gente, pues yo estoy seguro que Alfonso ha escuchado eso, yo no sirvo para esto, yo no, realmente, ¿por qué? hermano, porque es la batalla mental, todos la experimentamos, hermano, lo que pasa es que hay veces que nos proyectamos, como si nosotros fuéramos Superman, nosotros nos proyectamos, y gente que hablando por el micrófono, tú los viste y dices, wow, esa gente no, esa gente no tiene lucha, esa gente no, no hermano, no se engañen, amén, gloria del Señor, lo que pasa es que, amén, se quieren proyectar, pero la realidad es que esto, todo lo experimentamos, ahora mira, mira qué lindo, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, por eso es que Dios te ordena, te guía hoy, y después me recibirás en gloria, a quien tengo en los cielos, sino a ti, y estando contigo, nada que me deleita ya en la tierra, o sea, en ti yo estoy completo, si te tengo a ti, no tengo necesidad de nada, bendito sea la misericordia del Señor, eso es lo que tenemos que lograr entender en esta mañana, lo que puedo estar viviendo hoy, ya mañana Dios traerá a mente la respuesta, traerá contestación, ya mañana Dios va a intervenir, ya Dios ha de glorificar, esa tiene que ser mi confianza hermano, pero no sigamos cediendo a la presión, no te esturbe, no te desaliente, no salgas corriendo, no abandones, y fíjate Alfonso, ahorita hablaste acerca de los ministerios hermano, y hay pastores viviendo situaciones bien difíciles hermano, bien difíciles, amén, y que te bombardea el enemigo, y que pudieras tú, amén, de alguna manera, internalizar, yo creo que es mejor soltarlo todo, esta gente no agradece nada, esta gente tanto que se da uno por ellos, tanto sacrificio, esta gente no lo valoran, amén, conoce Dios lo que tú estás viviendo, conoce Dios lo que tú estás atravesando, no te rinda, no te desaliente, no te desenfoque, amén, Dios por medio de esta palabra, ordena tus pensamientos, ordena tus pasos, y quizás lo que tú no has visto al día de hoy, lo verás el día de mañana, confía, dímelo piñita, mira, Dios bendiga a Mili, Dios te bendiga, Dios bendiga a mi hermanita Mili, amén, Dios te bendiga mucho, mira, es que, esto es una cosa, que cuando nosotros nos vamos a, verdad, a la palabra del Señor hermano, todos los hombres, mira Jeremia, Jeremia llegó un momento, hermano, le dijo, Dacho, ven acá Señor, pero, si yo, no, me llenaste de indignación, visítame, acuérdate de mí, porque mi dolor es perpetuo, porque mi herida, o sea, este hombre, desahuciado, este hombre de una queja, en su interior, una queja en su interior, será como algo ilusorio, pero sin embargo, fueron halladas tus palabras, me las comí, fueron por alegría y gozo en mi corazón, ve, esa batalla, esa lucha, el mismo Abacú, esa lucha, Abacú, hasta cuando Señor, ve, son batallas que todos tenemos, amén, y esas batallas, hermano, gloria al Señor, hay que pelearlas, hay que lucharlas, amén, ahora el mito, tú sales, un ejemplo, mira, mira, un ejemplo, un ejemplo elementar, un ejemplo, tú sales, tú sabes que tienes que comprar, un ejemplo, tú sabes que tu esposa, un ejemplo, te mandó a que compre unas cosas, porque faltan en la casa, tú vas de camino, tú sabes que, pues empieza una batalla, yo la compro mañana, pero tú sabes que las necesitas, y tú sigues en esa lucha, pero después, se va a molestar, porque ellos queden a hacer eso, y tú tienes esa lucha, esa batalla, pero por qué a veces no eso, por no pararte, esto es la carne, la carne siempre va a buscar, la parte más placentera, lo cómodo, lo cómodo, entiende, la carne va a buscar siempre, estoy trayendo ese ejemplo elementar, pero estoy hablando así, mito, cuando sabes que Dios te mandó a hacer algo, cuando tú sabes que tienes que hacer algo, cuando tú sabes que tienes que pedir perdón, pues la carne rápida te va a decir, no, pero ya te lo dice, lo hace, cualquiera falla, ora por él, ora por él, si anyway, mira, él ni te ha llamado, y tú comienzas, esa batalla, pero tú sabes, pero tú sabes en tu interior, que Dios te dice que te arregles con tu hermano, esas batallas, esas luchas, todos las tenemos, mira, la Biblia dice, y esto le voy a decir de dónde salió, la etimología de este mensaje, dónde, el origen de este mensaje, vamos, vamos, mira el origen de este mensaje, Angelito, el capítulo 13 de los Salmos, mira, qué lindo, mira lo que es un hombre, con una lucha interna, mira lo que es un hombre, con una lucha interna, pero ese hombre dejando que fuera Dios el que ganara la batalla, mira lo que dice, el Salmo 13, mira cómo dice este hombre, mira, cualquiera se cree que son dos hombres hablando, y es el mismo hombre, es un Salmo de David, que dice, pidiendo ayuda en la aflicción, mira cómo dice, hasta cuándo Jehová, mira cómo dice, me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, cuántas veces te has sentido así, Dios mío, Dios como que no, ok, dice, hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día, hasta cuándo serán al tecido mi enemigo sobre mí, entonces eran preguntas que él tenía hermano, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, o sea, que aún con todas esas preguntas, porque si tú miras esas preguntas, es un hombre que perdió la relación con Dios, o sea que está, porque está diciendo, hasta cuándo, me olvidarás para siempre, me está diciendo olvidando, porque yo no estoy viendo que me está contestando, dice, me esconderás tu rostro de mí, o sea, yo oro y yo no estoy viendo nada, pero sin embargo me dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, abre mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán, si yo resbalara, ahora mira la lucha, ahora viene y dice, más yo en tu misericordia he confiado, qué lindo, un hombre que está diciendo, hasta cuándo, que tiene tantas preguntas, tantas interrogantes, que se siente tan lejos, que se siente lejos de Dios, que siente que Dios está lejos de él, él lo está hablando, por qué, por lo que él está viviendo, por la función que él está viviendo, pero mira, como dice, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantará Jehová, porque me ha hecho bien, ay santo, cuando tú miras eso, tú dices, bueno, son dos personas diferentes, como si el versículo 5 y 6, no guarda la relación con los de arriba, tú te fijas, y así somos hermano, de ahí fue que nació este mensaje, porque ahí vemos, como si fueran dos personas, porque es que tú tienes dos personas dentro de ti, tú tienes el hombre viejo, y tienes el hombre nuevo creado en Cristo Jesús, tú tienes una vieja criatura, tú tienes una nueva criatura, y tú tienes esa lucha ahí, y el de afuera dice, Dios te olvidó, dónde está tu Dios, amén, pero el nuevo te dice, no, pero la misericordia de Dios, yo voy a seguir esperando, amén, o sea, hermano, eso está escrito para nuestra enseñanza, entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que pasaba con David y con Saúl, ¿qué dice la Biblia? que había guerra entre la casa de Saúl, y la casa de David, pero dice la Biblia que había guerra entre ellos, pero la casa de David, se iba fortaleciendo, amén, amén, iba ganando, ve, eso es lo que tiene que ver con esto, o sea, la guerra va a seguir siempre, hasta el día de Jesucristo, ahora, tiene que seguir adelantando la casa de David, la casa de David tiene que seguir, amén, fortaleciéndose, la voluntad de Dios, tenemos que seguir, ¿por qué hermano? porque no podemos extrañarnos de eso, o sea, ni podemos sentirnos menos, porque todos tenemos, mire hermano, conforme a su propia cocupiscencia, hermano, yo fui adicto a las drogas 20 años, yo estuve 16 años preso, o sea, yo tengo un montón de cocupiscencia, en mi carne, o sea, no es lo mismo, mi esposa nunca fue adicta, mi esposa no fue bebedora, no, mi esposa no era una mujer de la calle, mi esposa era una mujer de su trabajo, cuidando a su hijo, de familia, ¿entiendes? Pues mi esposa no tiene la cocupiscencia que yo tengo, ¿ves? La Biblia dice que cuando somos tentados, es porque somos atraídos, seducidos, cuando de nuestra propia, concupiscencia, propia, propia, porque yo tengo la mía, tú tienes la tuya, óyelo, ¿ves? Y nosotros que hemos sido personas de mucha cocupiscencia, de muchos deseos desordenados, de una vida desordenada, hermano, más batallas tenemos, eso es, más batallas tenemos, porque hay un viejo hombre que está viciado, ¿ves? Que tiene muchos trucos, alábalos, los deseos a la carne, que sí, que tiene, que está muy experimentado en la maldad, entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la hipocresía, ahí entra que la carne quiere que seamos hipócritas, ¿ves? La carne quiere que hagamos cosas que no tenemos que hacer, ¿ves? La carne se viste de religiosidad, ¿verdad? A veces se viste de religiosidad, sí, la carne se viste de religiosidad, y se tapa con un manto desreligioso, ¿ves? Pero es la carne que está ahí escondida, amén, o sea, todo es vanidad, todo es para que te vean, amén, pero aleluya, gloria a Dios, y es la carne cogiendo control, amén, pero se viste de religiosidad, ¿ves? Entonces, ahí nosotros tenemos esa lucha, porque nosotros sabemos, que es la carne vestida de religiosidad, porque la Biblia dice, hermano, que si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios, es Dios, ¿ves? Y la palabra, nada podemos contra la palabra, y nosotros tenemos un Espíritu Santo, dice, ¿qué show estás dando ahí? Amén, qué clase de espectáculo estás dando ahí, ¿ves? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? En esa batalla, en esa batalla, amén, gloria al Señor, acuérdate, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, amén, ella es mi consuelo, es mi aflicción, ¿ves? Entonces, tenemos la aflicción, mira, aunque afligido yo y necesitado, este hombre no negó la batalla que tenía, amén, estaba afligido, estaba necesitado, pero Dios va a pensar en mí, ¿ves? Esa es la lucha, esa es la batalla, amén, la batalla de la fe, dice la Biblia, he peleado la buena batalla de la fe, por eso es que Pablo decía, no, yo no corro a la aventura, amén, yo no estoy, yo golpeo mi propio cuerpo, que no sea que yo siendo heraldo para muchos, venga a ser eliminado, ¿ves? Y por eso Pablo dice en Corintio, el que piensa que esté firme, mire que no caiga, amén, gloria al Señor, ¿ves? ¿Por qué? Porque el enemigo, amén, va a usar tu carne para engañarte, amén, para creerte que tú estás firme, ¿ves? Entonces no, tú tienes una carne que no se ha convertido, tú tienes una carne que te va a hacer la guerra, tú tienes una lucha en tu interior, amén, y esa lucha en tu interior, tú tienes la victoria, pero la victoria para tú tenerla, amén, tú tienes que hacer lo que dice la Biblia, velar y ser sobrio, amén, y tienes que orar, porque la oración es el que fortalece el contrincante de tu carne, ¿ves? Amén, ¿qué decía Pablo? Doblo mi rodilla para que mi hombre interior sea fortalecido, amén, entonces tú fortalece tu hombre interior para que puedas seguir peleando, amén, con ese hombre viejo que está habitando dentro de ti, que quiere volver a tomar el dominio, amén, de tu vida. Dime algo, Angelito. Gloria al Señor, el apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, hermano, amén, ni que sea perfecto, pero una cosa hago olvidando lo que quedó atrás, hermano, y la manera que nosotros entremos en el santuario, como hizo Asaf, en la manera que nosotros alimentemos, como dice Alfonso, amén, en el ámbito de la oración y la búsqueda, vamos a ir desconectándonos, desconectándonos, pero eso es un proceso, hermano, eso es un proceso, a ver, mira, hermano, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano, como está explicando nuestro hermano Alfonso, una vida de pecado, años de pecado, de concupiscencia, usted no piense que la, que la obra del Señor en su vida va a ser de la noche a la mañana, hermano, esa es la realidad, de la noche a la mañana se pone usted una camisa, de la noche a la mañana se cambia usted un pantalón, se pone usted una corbata, te pones un traje largo, te deja el pelo crecer, eso es de la noche a la mañana, pero dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuando, hasta el día de Jesucristo, o sea, vamos a un continuo cambio, hermano, usted va a tener una lucha en su interior, usted va a tener una batalla espiritual en su interior, hermano, entonces no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, usted piensa que lo, lo que Dios hizo con Héctor, con Julio, ha sido de la noche, no, ha sido años de proceso, hermano, de batallas mentales, de luchas en el interior, ahora, el venecer hasta aquí, Dios nos ha traído, o sea, ha sido la mano de Dios que no te ha dejado, que no te ha soltado, ha sido la mano de Dios, amén, aleluya, que te ha fortalecido en tu debilidad, en tu lucha, en tus batallas mentales, con todo eso ha sido Dios en nuestras vidas, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, y ahora usted quizás se haya en ese panorama hoy, pero Dios no te va a soltar, amén, Dios no te va a abandonar, si hay alguien con el que tú puedes contar en tu humanidad, amén, es con Dios, y fíjate que cosa tremenda, y ahorita Alfonso lo mencionó, es que él se acuerda de nuestra condición, él sabe que somos polvo, hermano, aquí nadie es competente por su propia fuerza, hermano, es Dios el que nos hace competentes, usted no prevalece, porque es que usted es la gran cosa, es que es la mano de Dios que te sostiene, bendito sea el nombre de Jesús, y es algo que nosotros tenemos que lograr, amén, internalizar, bendito sea el nombre de Jesús, es que tienes esa batalla, porque tienes, amén, el Espíritu Santo ahí, bendito sea el nombre de Jesús, guiándote, dirigiéndote, y hay una humanidad en ti que resiste, que se opone, que se revela, esa es la realidad, la lucha entre la carne y el espíritu, como dice el apóstol Pablo, para que yo no haga, amén, bendito sea el nombre de Jesús, pero en esta mañana Dios quiere ordenar tus pensamientos, Dios quiere guiarte, amén, aleluya, Dios quiere, amén, que tú logres entender, amén, que es normal, aleluya, que tú estás lidiando con algo totalmente normal, que se están dando cambios, hermano, en tu vida, que se están dando cambios en tu interior, amén, aleluya, que tú no logras quizás reconocerlo, amén, porque no son tan significativos como lo que Dios está haciendo en aquel, y no son tan significativos como lo que Dios está haciendo en aquel otro, pero no te compares con nadie, bendito sea el nombre de Jesús, tú eres una obra maestra, tú eres una obra de Dios, amén, no te compares con los demás, pon tu mirada en Él, bendito sea la misericordia del Señor, esto no se trata, amén, de velocidad, esto no se trata de rapidez, esto se trata de que el propósito de Dios en la vida de nosotros se vaya desarrollando, hermano, dímelo, piñita, mira, mira, mira esto, mira, mira qué tremenda esta palabra, esto es lo que le llaman en el algor, esto es un bálsamo, esto es un refrigerio, esto es una rema, mira esta rema, mira esta rema, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, una larga guerra, oiga esto, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, oígalo, la casa de David es tu vida espiritual, la casa de Saúl es tu viejo hombre, ahora oiga esto, mira lo que pasó aquí, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Arnel se esforzaba por la casa de Saúl, Arnel hermano, es tipo del enemigo que está buscando de que la vieja criatura siga prevaleciendo, ¿ves? ¿Por qué? Porque Arnel quería que un hijo de Saúl siguiera reinando, ¿ves? Entonces, la carne no se va a quedar ahí, reina tu espíritu, no, la Biblia dice que se oponen entre sí, entonces mira lo que dice, mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice, y había tenido Saúl una concubina, se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo, y vos sé Arnel, ¿por qué te ha llegado a la concubina de mi padre? y se enojó Arnel en gran manera por las palabras de Ivosé, y dijo, soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judas, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con mis amigos, no te he entregado en manos de David, y tú me ha, haces hoy cargo del pecado de esta mujer, o sea, este hombre, dice la Biblia, que buscó todo el tiempo a Arnel, ¿verdad? de buscar a poner a Ivosé como rey en vez de David, ¿ves? Entonces, esto, esto nos habla de que siempre hermano, la carne, mira, por eso es que tú ves, oye bien, hay que bien en la malanga, por eso es que tú ves, que hay a veces, que tú estás sirviéndole a Dios, pero todavía hay una envidia que quiere seguir reinando, ¿ves? A veces tú quieres servirle a Dios, pero todavía hay un orgullo que quiere seguir, porque, porque es que la carne no quiere, no quiere que tú reines completamente, ¿ves? Siempre va a levantar, a veces una ira, a veces un enojo, a veces, ¿verdad? Una raíz de amargura, reverdía, reverdía, ¿ves? Gloria al Señor, a veces, ¿qué levanta en nosotros? A veces hermano, ostinado, un corazón ostinado, endurecido, amén, nos pone terco, amén, a veces nos ponemos terco, insensatos, reverde, amén, cabeciduro, ¿ves? ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere que prevalezca el espíritu, no quiere que el espíritu domine, amén, era lo que Arnel no quería, que David reinara, ¿pero qué sucede hermano? Amén, llega el momento que Arnel entonces se revela en contra de Ivocé, porque Ivocé lo está culpando, entonces ahora quiere hacer parentesco, amén, con David, ¿ves? Porque a veces la carne también se viste de religiosidad, ¿ves? Y hay a veces que lo estás haciendo, amén, y estás haciendo lo correcto, pero no de sincero corazón, ¿ves? No de un corazón fiel, de un corazón, ¿verdad? Entregado completamente, como dice la Biblia, ahí solo el resto, pero no de perfecto corazón, a veces hacemos las cosas correctas, pero está la carne envuelta, amén, está la carne envuelta, o sea, la hacemos correcta, por el que dirán, la hacemos correcta, para no perder la amistad con aquel, por la opinión pública, la hacemos correcta, ¿ves? Por la opinión, la hacemos correcta, para no perder los cargos, ¿ves? Entonces, hay a veces, hermano, que nosotros no, miren, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, y así, mi mito, la carne se viste de pentecostal, se viste de religioso, se viste de adorador, la carne se viste de adorador, y a veces tuvo un hombre ahí, y eso es carne nada más, eso es carne nada más, pero con un mento de religiosidad, amén, el señor, sí, sí, que tú lo veas, como aquel hombre, mira, tocando guitarra, y tú lo veías tocando guitarra, y como todo el mundo lo estaba mirando, tú estás viendo un guitarrista allí, pero ese hombre que está en la carne, el hombre, se miraba así, para que si tú lo estabas mirando, y volvías, carne nada más, hermano, eso es para que tú, dando un espectáculo, un espectáculo, hermano, un espectáculo, que tú te das el cuento, y dices, pero qué le pasa a ese hermano, estaba por ahí atrás, y él se vino para el frente, hermano, para que todo el mundo lo viera, y allá, entonces tú lo veías, abrí un ojo, y cerraba otro, mirando a ver si tú lo estabas mirando, y dices, pero qué le pasa a ese hermano, qué necesidad, tú me entiendes, o sea que tú te das de cuenta, hermano, como la carne, aún quiere participar, porque es como, tú no ves que hacen los agentes, meten encubiertos a los puntos, así mismo la carne, la carne mete, amén, deseos encubiertos, ahí, encubriéndose, amén, con un manto de religiosidad, y a veces ese hombre que está ahí, lo que está buscando es que la gente, vean que él sabe mucho, eso es carne, eso es, amén, a veces algunos predican por contienda, otros por vanagloria, amén, y que está predicando por contienda, está en la carne, la carne está dominando, entonces, tú no puedes pelear con, tú sabes cuando la gente se dan de cuenta con un encubierto, cuando están en la corte ya acusándolo, que salen los testigos, cuando te entregan la quereya, la de eso, la acusación que dice, Petro Petrín, es el que, pero mira Petro Petrín, este hombre, es así hermano, entonces, por eso es que la Biblia dice, que Dios va a juzgar las intenciones, del corazón, y los pensamientos, porque todo lo que brilla no es oro, amén, entonces, por eso este mensaje tan importante, la batalla interna, tenemos que dejar que la casa de David se siga fortaleciendo, amén, y nosotros tenemos que seguir acostumbrándonos, a que la carne no va a ganar, va a ganar el espíritu, y aunque perdamos un round, y a lo mejor las rodillas nos tiemblen, pero volvemos de nuevo, amén, aún jurando en contra de nosotros, no por eso vamos a cambiar, amén, vamos a seguir creyendo, amén, que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros estamos en el camino indicado, amén, que nosotros somos de Dios, amén, independientemente lo que la carne haya logrado, amén, somos de Dios, amén, porque la Biblia dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, amén, los que no andan conforme, andales vivir conforme a la carne, y tú no estás viviendo, porque tú lo que tienes una batalla con ella, estás luchando, estás peleando con ella, es como, mire hermano, yo le pregunto una vez al Señor, eso, el Señor, pero yo predicando, y yo ministrando, y esta lucha que a veces yo tengo en la mente, tantos pensamientos que me llegan, y el Señor me dijo, ese trabajo tuyo, pelear con esos pensamientos, porque tú la mente no le pongas un switch y apagarla, la mente está ahí, constantemente hermano, y tú no escoge los pensamientos hermano, los que son de la carne, piensan, vea, y está hablando de pensamientos, que vocal que guías a tu, amén, pensamientos, vienen pensamientos carnales, pensamientos de responder, pensamientos de entregarlo todo, pensamientos de desquitarse, cuando tú seas las luchas que tienen los pastores, las luchas internas que tienen los pastores, con ganas de llamar al tipo por la oficina, y decirle cuatro cosas bien dichas hermano, amén, a sabiendas, yo estaba en una reunión, que hablaron de una persona, y el hombre empezó a estriarse los dedos, yo entendí el mensaje, y son cosas hermano, que nosotros, pero entonces el pastor, se está ahí luchando, batallando hermano, si porque es humano, si es humano, es como aquel pastor de por allá, del área este, por allá que se paró el domingo, estoy orándole a Dios, para que el diablo se los lleve a todos ustedes, ya estoy cansado, harto de todos ustedes, vea, hay un momento hermano, que se va, se va, porque la batalla es, es una batalla hermano, una batalla fuerte, 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 porque no tiene solamente la de él, tiene la batalla de la gente, que están detrás de él, que están esperando, un hombre perfecto, que todo el mundo, como me decía un pastor, los otros días, cuando una abeja cae, hay que levantarlo, pero cuando caiga el pastor, nadie lo quiere levantar, cuando el pastor cae, todo el mundo quiere, patearlo en el piso, pero si una abeja cae, hay que levantarlo, hay que tener, pero cuando el pastor falla, pues no hay que tener misericordia, hay que matarlo, destruirlo, esa es la realidad hermano, pero todo eso tiene que ver, con la lucha interna que tenemos, porque nosotros sabemos, amén, que tenemos que amar, amén, independientemente, a lo que haya sucedido, verdad, gloria al Señor, y que tenemos que tener en gran estima, a los que nos presiden, amén, amén, a los que nos corrigen, a la gente que Dios ha puesto a trabajar, a favor de nosotros hermano, pero sin embargo, no, porque dejamos que la carne domine, no lo saluda, y no lo saluda, ve, no diezma, y no diezma cabezón, tan bobo que eres, alábalo, amén, y no diezma, entonces ya le haces caso a la carne, y no diezma, entonces te pone a escuchar a los carnús, que están al lado tuyo también, amén, que son gente carnal, que no, que no ganan la batalla, siempre la pierden, siempre están hablando como el hombre natural, siempre están hablando como el hombre sin misericordia, amén, sin tener ningún discernimiento, de lo que es la carne, lo que es el espíritu, amén, y por eso es tan necesario, que mucha gente que nos está escuchando, entiendan este mensaje, amén, todos estamos peleando, todos estamos con esa lucha interna, esa batalla interna, pero aquí lo importante es que permitamos, amén, el Señor, que la casa de David se siga fortaleciendo, eso está tremendo, gloria al Señor, así que mire hermano, en esta mañana poderosa, fortalezcas en el Señor, y en el poder de su fuerza, amén, mi hermanito, fortalezcas en el Señor, esta palabra Dios te la trae para fortalecerte, para levantarte las manos, amén, para organizar tus pensamientos, para centrarte en Dios, y en hacer su voluntad, mire, los que miraron a Jehová, no fueron avergonzados, ni sus rostros fueron entristecidos, no es en vano, mire hermano, dice la Biblia, que nada de lo que hacemos para el Señor, es en vano, oye, tú estás haciendo fuerza, y tú piensas que Dios, no va a considerar eso, o sea, tú estás haciendo fuerza, y Dios no va a valorar eso, es como si, como si Dios lo entendiera, como si Dios no supiera, no, mi hermano, tus batallas, Dios las conoce, tus luchas, amén mentales, Dios las conoce, con lo que tú estás batallando, Dios lo sabe, amén, mi hermano, así que, yo creo que esta palabra, Dios la trae como un refrigerio, tanto a nosotros, los hermanos en la fe, y los ministros que nos están escuchando, no te desalientes, no te desenfoques, amén, bendito sea el que perseverar hasta el fin, hermano, aquí la perseverancia, tiene que ser algo clave, hermano, para nosotros alcanzar, amén, lo que Dios tiene para nosotros, amén, viene el lloro, Alfonso, pero como dice la Biblia, viene la mañana, viene la alegría, viene la mañana, viene la alegría, o sea, tú estás hoy en un panorama de oscuridad, de dificultad, está bien, pero la noche no dura, la noche no es para siempre, viene la mañana, amén, viene, viene, aleluya, viene el resplandor del sol, del sol, y va a disipar todas las tinieblas, así puede ser lo que tú estés viviendo, esa tiene que ser tu fe, esa tiene que ser tu fe, pero a mí me ministra mucho esa expresión que le hace el Señor, aquel hombre que le dicen que ya su hija está muerta, que ya no moleste más al maestro, y el maestro le dice, no tema, cree solamente, o sea, resuelve esa batalla que tú tienes mental, mantén tú, mira hermano, el claudical, el claudical es considerar dos aspectos, lo que ha hablado Alfonso con relación a esta batalla, es considerar constantemente dos aspectos, lo que yo estoy viendo es mi realidad, pero lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha dicho, ahí es que está, amén hermano, la manera de nosotros prevalecer, es considerando lo que Dios, alimentando lo de Dios, dando la importancia a lo de Dios, amén hermano, así que vamos para adelante con la ayuda del Señor, compártelo algo más, no te detengas por nada ni por nadie, eso es, amén, y si alguien se va a rajar, que se raje el diablo, mira lo que dice la Biblia, el día que temo, yo en ti confío, quiere decir que llegó el temor, pero yo sigo confiando en ti, ve, y llega el momento, llega la duda, llega, llega todo eso, llega hermano, todo eso nos llega, porque somos humanos, pero lo importante es que no dominen, llegan, pero como llegan, tienen que irse, es como el desánimo, todo cristiano le llega el desánimo, pero hay que aprender a deshacerse del desánimo, hay que aprender a darle lay off, alábalo, amén, a decirle, síguelo por ahí para abajo, que está la verde, pero todo eso, pues, tenemos que tener la disposición, que es una disposición, una actitud de hacer, y la actitud suya, tiene que ser la de batallar, porque ya Dios nos advirtió, que es una batalla, entonces tú no puedes estar en la guerra, tú no puedes estar bañándote mucho, en la guerra, tú tienes que estar con las botas puestas, y al mago hasta los dientes, y pendiente, porque en cualquier momento, viene un ataque, o sea, aquí tú no puedes estar, contando pajaritos preñados, alábalo, amén, 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 aquí tú no puedes, no, aquí tú tienes que estar ahí, presto, presto, ahí, pendiente, sobrio, velando, se mueve un mosquito, un mosquito le tiramos, alábalo, amén, en el aire, en el aire, todo el tiempo, rompemos un pelo en el aire, alábalo su pelo, o sea, estamos ahí, ahí, en esa, sí hermano, en esa actitud, cuídate de ti mismo, le dijeron a Timoteo, cuídate de ti mismo, o sea, ahí es que está la lucha, la batalla, porque el diablo ya no me puede obligar a mí a hacer nada, óyelo, amén, ya tú no eres esclavo, ya tú eres libre, pero entonces la carne es lo que usa el diablo para llevarnos nuevamente, hacer las cosas, seducirte, entonces, que después que te dice, ay, yo me voy a ir, ¿dónde está Dios? ve que Dios, ya Dios no te va a oír, ve, no, tú tienes que sacudirte de todo eso, porque vuelve y te dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene en su mano derecha, por eso, si usted oye la voz de Dios en este día, no endurezca su corazón. Mira, Alfonso, cuéntale el tipo que tenía la chilla y vivía en la calle. Ah, sí, la calle, sí, cuéntale eso. Porque hay gente que realmente, hermano, todos se lo dejan a Dios, entonces usted tiene que batallar, usted tiene que luchar, ve, queremos, antes de ir al cuento de la chilla, amén, queremos avisarle a los pastores y a los ministros que este lunes, la cumbre ministerial, a partir de las nueve de la mañana, bajo el tema Terirán Pastor, ese es el tema, Terirán Pastor, así que los pastores, no se pierdan este lunes del programa, la cumbre ministerial en el horario de un nuevo despertar. Eso es, en la mañana, hermano, en la mañana. Exacto, entonces este hombre se convirtió al señor, y este hombre tenía una chilla. Ajá. ¿Cuánta gente tiene chilla que me está escuchando? Dios mío, eh. Si usted tiene chilla, usted va, posiblemente lo pongan a chillar en el higiene. Entonces, este hombre tenía una chilla, y se convirtió, entonces este hombre me llamaba cada ratito, me llamaba. Ajá. Piña, ¿qué le decía Piña? Estoy venciendo, estoy victorio. Girando para adelante. Sigue para adelante, brother, mientras tú te niegues, Dios te va a dar la victoria, tú sigue para adelante. A veces me llamaba a las 12 de la noche, eh. Piña, ¿qué haces aquí en casa? Tacho, estoy en victoria, qué bueno. Batallando, sigue para adelante, sigue para adelante, Dios te da la victoria. Un día me llamó, hermano, como a las 3 de la mañana, y yo veo ese teléfono, entonces Dios le bendiga. Piña, ¿estabas durmiendo? No, estaba jugando balonceto. La gente hace preguntas media estúpidas, ¿verdad? Que si yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana, y yo no, estaba jugando a una doble cancha, que era voy para la otra. Estaba jugando una mano aquí, y tú me llamaste. Le digo, estaba durmiendo, papá, ¿qué pasó? Dime, pero ya yo lo oigo con una voz, ¿verdad? Diferente, ¿qué pasó? Chacho, caí. ¿Cómo que caíte, bro? Sí caí, pero ¿cómo que caíte? Con la chilla, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser? Dime, chico, porque mira, ahora es mito, la chilla vive en la calle anterior donde yo vivo. Ajá. Chico, pero a veces yo no entiendo, ¿y por qué Dios permitió que yo doblara, chico, en vez de yo seguirle? O sea, ahora le está echando la culpa, está metiendo a Dios en su chillería, ¿verdad? Ahora está culpando a Dios de que por qué Dios te permitió que él doblara y que a la izquierda, mire. No, no, mire si la gente son sinvergüenza, ¿ves? Entonces le dije, no, no, para que ese carro no lo está guiando Dios, ese carro lo está guiando tú. Eso es. O sea, tú eres el que tenía que seguir derecho, ¿ves? Entonces, así mito hay gente, hermano, en esta guerra, no en esta guerra, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. sí, amén. En esta guerra nos han mandado a pelear la buena batalla. Eso es. A terminar la carrera, a guardar la fe, a mantener la fe. Entonces usted, usted no es alguien especial, usted también tiene su lucha. Seguro. Igual que la tenemos todos, ¿ves? Pero si nosotros hemos podido vencer, usted también puede vencer. Amén, amén. Es cuestión de que haya una disposición a usted en vencer. No, olvídate, me caí, pero me levantaré. Alábalo si puede. Amén. Voy para adelante. Gloria al Señor, porque Dios está conmigo. Así que en esta preciosa hora ha sido una bendición estar con ustedes. Tremendo. Reitero que no se pierdan la cumbre ministerial este lunes a partir de las nueve de la mañana bajo el tema Terirán Pastor. Así que no se pierda esa programación. Dime, Angelito, vamos. Gloria al Señor. Nos gozamos, Alfonso, de verdad, de esta palabra. Así que te agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de estar acá con nosotros, hermano, en esta mañana. Nos hemos gozado, esperando que usted haya abrazado también esta palabra, que le sirva por refrigerio, que le sirva por consejo. Mire, hermano, no podemos seguir añadiendo conocimiento. Y no podemos seguir diciendo Dios me habló, Dios me habló. Dios nos tenemos que ponerle en práctica. Tenemos que aprovecharla, hermano, y aplicarla en nuestra vida. Amén. Porque para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Amén. Así que vamos para encima, vamos para adelante, cobra ánimo, sacúdete. Bendito sea el nombre de Jesús. Toma las decisiones que tienes que tomar. Amén. La actitud que tienes que tomar conforme a la decisión que tú has tomado, que ha sido servirle a Dios. Todo lo que alimente esa, pues eso, pues tú tienes que estar alineado con eso. Amén, mi hermano. Así que vamos para adelante, hermano. Nos gozamos. Abraza esta palabra y haga la suya. Amén. Gloria al Señor. Así que queremos reiterar lo que compartió nuestro hermano Alfonso, que el lunes estamos aquí en un nuevo despertar, trayendo la cumbre ministerial. Ok. Así que aproveche, hermano, invite pastores y ministros. Amén. A que escuchen esta palabra, que sabemos que Dios se va a glorificar de manera especial y poderosa. Hoy estamos en Barranquita. Amén. Allá predicando nuestra hermana Janet Vega. Amén. Estaremos por allá en la iglesia de nuestra hermana Janet, gozándonos por allá por Barranquita. Buenos días, Señor. Alfonso, ¿dónde tú estás hoy? Ok. Yo tengo pendiente una vigilia hoy, una media vigilia, pero mañana y el domingo, mañana estamos en Macao, en una conferencia matrimonial. Eso es. Y en la tarde estamos en Rayo de Esperanza, aquí, que es por aquí, por donde hay yo esperanza, la iglesia, que es por donde está, por donde vive el mamá de Héctor. ¿O no se mete por ahí? para que cueste. Cerca de para que cueste. Rayo de Ruz, Ruz Vélez. Ah, Ruz Vélez, ok, ok, está bien. Exacto. Estando por la barbería de Pavón. Ah, por ahí para eso. Y ahí voy a estar por la tarde. A las seis de la tarde estoy ahí, y a las dos de la tarde estoy en la conferencia matrimonial. Y el domingo estamos en Caimito, y en la noche estamos en Isabela, por allá, un día del pastor. Qué bueno. Si necesitas el chofer, no tengo un chofer ahí que alquiló un carro, veremos a ver si. ¿Quién es? Si es Eliezer. No, Eliezer, no Eliezer, va conmigo el domingo. Eliezer, cuídate de ti mismo. Eliezer va conmigo el domingo, así que la sopa se la va a comer Eliezer. La sopa. La que iba a traer, guarda las Eliezer. No, Eliezer ha bajado 12 libras. De verdad. Ha hecho rebajado el hombre. Es bueno, aceite de coco. No, no le dejó el aceite de coco, no le hacía bien. Es que el aceite de coco no trabaja en todo el mundo. Exacto. Porque eso tiene que ver con la fisiología y con la, no sé, con la, sí, 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 la, 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 la estructura fisiológica del ser humano. Exacto, sí, sí, son muchos elementos. No se le puede tocar el aceite de coco. Nada que sea en contra del aceite de coco va a entrar la batalla que tiene Joel. Alábarra. La última vez piña medio chico, me tomé el aceite de coco y después me comí un entregado y me cayó mal el aceite de coco. Ah, no fue el entregado, fue el aceite de coco. El entregado de recomite con, eso no, eso no te cayó. Pero piña, me están preguntando, me están preguntando por la caguasi, la caguasi. Ah, la caguasi. La caguasi es una motora. Ok, Gloria al Señor. Mira, saludado mi tío Roberto Figueroa, que está conectado por ahí. Te bendiga a ti, yo te quiero mucho. Vamos para encima con el libreto. Era tío, el libro, era el libro, queremos el libro, queremos el libro, queremos el libro. Gloria al Señor, eso viene pronto por ahí. Es más, dame el teléfono para que todo el mundo lo llame, diciendo, queremos el libro, queremos el, no ese libro hay que, hace falta en este tiempo final, donde la gente ha perdido la fe de las maravillas de Dios, hace falta un testimonio fresco, de una vivencia, experiencia. Eso es, ese tío, tío Roberto, que está ahí, ese está alineado conmigo siempre. Eso es, eso es. Te quiero mucho, tío, así que vamos para adelante siempre con la ayuda del Señor. Ok, así que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Alfonso, llevaron oraciones. Mira, Yamil Cruz nos va a llevar acá a almorzar, será, verdad? Ay, santo. Acuérdate que la batalla que tiene, hombre. No queremos que Yamil entre en batalla. ¿Qué tú crees, piña? El hombre es bueno. El hombre es bueno. Malo es el que diga. Así que vamos a orar, vamos a orar, gloria al Señor. En la mucha palabra nos falta el pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tú bendiga a este pueblo de una manera especial. Ayúdanos, Dios mío, a entender esta batalla, esta lucha. Dios mío, Señor, que tú quieres que nosotros peleemos, porque sabemos, Dios mío, que tú siempre nos darás la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, los enfermos, los declaro sanos, los cautivos, los libertados en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Dios mío, que diga el débil fuerte soy, que podamos seguir sirviéndote como tú quieres, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, toda la gloria, recibe la porque es tuya, cuídanos, guárdanos, a los lugares donde vamos en este día. Usa mi hermano Ángel, allá en Barranquita, Dios mío, Señor, y gloríficate en todos los cultos que hayan, hoy que honren tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre, gracias a Dios, amén, 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 gloria al Señor. Bueno, así que nos gozamos, saludamos a todos los hermanos que están ahí en la sintonía, benditos a la misericordia del Señor, y le inspiramos siempre a seguir hacia adelante, gloria al Señor. Y el mire, hermano, verdad, y las personas que nos conocen a nosotros, saben la manera, amén, en la cual nosotros nos expresamos, amén, siendo sinceros, aquí la hipocresía, hermano, pues, que la vivan aquellos que quieran vivirla, pero nosotros... Quiero oírles escuchar palabras justificadas. Exacto. Vaya allá al colegio de la gloria, Señor. Amén, usted, la decisión está en usted, pero fíjese que, hermano, que, amén, haciendo expresiones ahí que no traen edificación, verdad, ni añaden nada positivo, pues, tampoco usted está en ese ámbito tan espiritual, como se proyecta tampoco. ¿Ok, aquel? Así que Dios me lo bendiga, mis hermanos, vamos para adelante siempre con la ayuda del Señor. Recuerda que esto es Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios, para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito. El Beneser Construction Parts, venta de piezas para tu equipo pesado, excavadoras, loaders.